Un gusto saludarte una vez más. En este vídeo vamos a aprender cómo configurar un router de la marca TP-Link en modo repetidor. Esto nos va a ayudar a tener un acceso a internet dentro de nuestra casa, oficina o en el lugar donde tú quieras. Así que quédate en el vídeo, aprenderemos paso a paso la configuración que se requiere para reutilizar los routers que tengamos en la casa. Por ejemplo, tengo este router aquí de la marca TP-Link como te he mencionado, tengo TP-Link, también tengo otro router que tiene una antena adicional que obviamente nos indica que es de mayor potencia y así podemos utilizar los routers que tengamos en nuestra casa o tal vez podemos adquirir de alguna tienda y podamos tener acceso a nuestra reina alámbrica en toda la casa. Para este caso vamos a configurar este router para un cliente que tiene una casa de tres pisos y solamente en todo el primer piso tiene conexión a internet, pues los pisos siguientes no tienen o si no llega pero con una intensidad bastante baja. Así que esta es una solución bastante práctica, bastante sencilla, te voy a estar explicando paso a paso. Espero que te guste el vídeo, soy Miguel Pumayauli de Migrantes Computer acá en Lima, Perú. Nos estamos viendo en el vídeo. Este es el router que vamos a utilizar para configurar tal como se explicó en la introducción del vídeo. Este es el router TP-Link de dos antenas, es un router básico en realidad, pero nos va a servir. Bueno, acá podemos apreciar datos importantes que tenemos que anotar. Por ejemplo, podemos apreciar el modelo, el DD-BW8960N. También podemos ver la dirección IP que viene por defecto, Default Settings, IP192.168.1.1. El usuario para ingresar a este router a la configuración es admin. El password o contraseña también es admin. Así que tenemos también aquí lo que corresponde a la map address. También podemos ver la velocidad en megabits por segundo del wireless que es en 300 megabits. El modelo del router. Y aquí también podemos apreciar la entrada, ADSL, que en este caso no lo vamos a utilizar. Tenemos los cuatro puertos LAN. LAN1, LAN2, LAN3, LAN4. Tenemos este botón, Wi-Fi. Presionamos y activa el Wi-Fi o podemos desactivar. Tenemos aquí el botón de Reset. Esto es importante porque para configurar un router que ya ha sido utilizado, obviamente este router ya tiene una configuración y es necesario resetear a la configuración de fábrica para configurar nuevamente, según los parámetros y datos que nosotros vamos a ingresar. Tenemos el botón WPS también aquí y también tenemos aquí este botón de ON, OFF, encendido o apagado. En este caso tenemos la entrada, el plug de la fuente de alimentación, la energía. Así que sabiendo esto, vamos a resetear. Reseteamos como primera instancia el router a modo de fábrica. En la parte de atrás, en la entrada de energía. Hacemos la conexión. Esperamos que el equipo encienda. Esperamos que el equipo encienda. Una vez que conectamos la energía de alimentación al dispositivo, vamos a ver la luz LED de cada indicador. Muy bien, entonces para borrar la información que tiene actualmente este router, hay que resetear el router. Entonces aquí tenemos el botón de RESET, presionamos con este desarmador pequeño, lo puedes hacer también con un alfiler, presionamos sin soltar. Hasta que los indicadores LED parpadeen indicando, ahí como puedes apreciar, el router se está reiniciando. Suelto. Y el router automáticamente va a iniciar en modo de fábrica, ¿no? Con todos los parámetros. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder ingresar con el usuario admin, contraseña admin, la dirección IP 192.168.1.1. Vale recordar que cuando tú vas a utilizar un router que viene de otro lugar o que quieras hacer esta configuración, este router va a tener una configuración diferente. Y fuese el caso, no vas a poder ingresar a la zona de configuración de este dispositivo. Bueno, ya hemos reiniciado el router, vamos a probar este dispositivo con nuestra laptop. Bueno, antes de configurar el router físico, el router físico como tal, vamos a explicar más o menos cómo configurar o cómo hacer la configuración en este esquema que he realizado en este programa que es muy útil, que es el Packback Tracer, que nos ayuda a simular lo que vamos a hacer. Entonces, como puedes ver, aquí nos indica que estamos en el primer piso. En este diagrama tenemos un router ya conectado, configurado. Como puedes ver, hay dos equipos. Le he puesto unos nombres ahí como PC, PC taller, PC mamá, PC laptop de hijo, celular. Entonces, aquí vemos que la red ya está configurada y está trabajando. Tiene una conexión Wi-Fi y tiene una conexión cableada. Entonces, yo estoy colocando como ejemplo que estamos en el primer piso y en este lado de acá estamos en el segundo piso. Servirá de muestra para así tener la lógica de cómo funciona o qué es lo que vamos a hacer en realidad. Esto nos va a ayudar a tener un orden de configuración, así como al momento de que ocurra alguna incidencia con la configuración que hayas hecho, vas a tener ya la documentación adecuada y sobre todo vas a tener el orden de cómo solucionar un problema con un repetidor de algún servicio que tú hayas prestado. Entonces, he puesto una lista aquí del 1 al 5. La primera parte hay que resetear el router. Hay que resetear el router a modo de fábrica. Esto ya lo hemos hecho. En el punto número 2 hay que conectar el router que tenemos en este lado ya configurado hacia este router que tenemos acá. Aquí debemos configurar también la LAN. En el paso número 3, configurar el wireless, el zip, que viene a ser el nombre de la reina alámbrica. Asimismo, hay que configurar la clave o la contraseña de seguridad. En el punto número 4, configurar el DHCP. Esto debe estar como disabled o deshabilitado. ¿Por qué? Si nosotros dejamos activado el DHCP, no vamos a tener internet en esta red. Porque la asignación del DHCP está asignado al router principal. A este router de acá. A este router principal, como le he puesto acá el nombre de Movistar, es el que se encarga de asignar las direcciones IP a toda la red LAN. Así que cuando encontremos la opción DHCP, simplemente lo deshabilitamos. Y por último, debemos probar nuestra configuración. Estamos asumiendo que este es el segundo piso. Aquí, pues, el segundo piso. Equipo en red. Ok. Entonces, vamos a hacer la práctica en este esquema para entender más o menos cómo se realiza paso a paso. Y de ahí nos vamos a ir a la práctica física con el router. Muy bien. Tenemos este router aquí. Y vamos a poner, vamos a colocar el nombre router repetidor TP-Link. Router repetidor TP-Link. Vamos a hacer la conexión con un cable. Con un cable de red. Vamos a conectar en el puerto 1. Y vamos a hacer lo mismo en el puerto de red de nuestra portátil. Debemos considerar los datos necesarios antes de configurar este segundo router como repetidor. Por ejemplo, en este router tenemos la dirección IP 192.168.1.1. Y vemos que los dispositivos tienen asignados ya de manera automática. De manera automática en la red. En este caso tienen la dirección 192.168.1.100. Este corresponde a la 102. Este equipo a la 104. Y este equipo a la 103. Los routers que vienen de fábrica, o en todo caso, el que hemos ya reseteado, vienen con una IP. Tenemos que ingresar a la IP de este router, como ya hemos visto al inicio del video, la dirección IP de este router viene a ser la 192.168.1.1. Con esta dirección podemos ingresar para configurar el router. Asimismo, ¿qué es lo que necesitamos saber de la otra red? Antes de continuar, es importante entender que la dirección IP, la 192.168.1.1 del segundo router, es la misma del primer router. Así que va a haber un conflicto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer de entrada es modificar esta IP. Voy a colocar en este ejemplo la IP 50. Muy bien. Entonces, ¿qué más necesitamos saber antes de continuar con la configuración? El usuario y la contraseña. El user es admin y el password también es admin. También lo vimos en el inicio del video. ¿Qué más necesitamos saber para continuar con la configuración? El zip. El zip. El zip que corresponde al nombre de la red inalámbrica. En este caso es movistar. La información que estamos completando para esta segunda red es la misma para el cliente que vamos a colocar este router. Es información real. El zip es movistar y un abajo 4210. Y la contraseña para la red wifi. el password para la red wifi. A ver. El password para la red wifi. Y el password vamos a colocar como clave lo mismo. Password pero con números y letras. Password. Ok. Entonces tenemos ya la IP que le vamos a asignar al equipo. Tenemos el usuario y la contraseña para replicar los datos del router 1 al router repetidor que vamos a utilizar. El nombre de la red es decir movistar guión abajo 4210 y la contraseña viene a ser password. Con esto podemos iniciar a configurar el equipo. Una vez que ya tenemos la información que hemos mostrado podemos configurar nuestro router. Ingresamos a este equipo a la laptop y en la laptop vamos a colocar la dirección IP. ¿Qué IP le ponemos? En el mayor de los casos lo que ocurre es cuando tú conectas la laptop al router tienes que colocarle un IP según el segmento de red que tiene el router. En este caso voy a colocar 192.168 1.1.10 Listo. No hago nada más simplemente cierro cierro ok y el router vamos a ver qué IP tiene. Como puedes ver el router tiene la IP 192.168.050 que es por defecto. Pues hay que cambiar está en otro segmento no se van a comunicar. Vamos a cambiar la dirección IP del router. Vamos a conectarnos nos dirigimos a LAN cambiamos la dirección IP 1.50 listo 1.50 ahí está 1.50 entonces ya tenemos la dirección IP del router corresponde a la 1.50 muy bien 192.168.1.50 listo entonces una vez teniendo esto podemos ingresar al router desde la PC también podemos ingresar desde el mismo router nos dirigimos a wireless y configuramos todas las opciones o los parámetros que se necesitan por ejemplo tenemos aquí el nombre el SID vamos a configurarlo ahorita tenemos el tipo de autenticación el canal es bastante interesante aprender de esta manera desde el Packet Tracer pues en el equipo en la laptop como estoy conectado vía LAN me conecto a la dirección IP de nuestro router abrimos una web abrimos el explorador el browser y colocamos 192.168.1.50 esto corresponde a un router le doy enter el usuario es admin y la contraseña es admin y aquí ya estamos dentro de la configuración del router pero lo estamos haciendo desde la laptop ok con un cable de red con una entrada RJ45 lo estamos haciendo como te dije que vamos a configurar en el router esta es la IP la 50 que ya tiene ya le hemos colocado la IP la 50 quiere decir que ya no va a haber conflicto este dispositivo con este dispositivo ya no va a existir conflicto alguno entonces seguimos configurando validamos todas las opciones ahora nos vamos acá a wireless wireless muy bien aquí en wireless podemos apreciar el zip el zip hay que cambiarlo recuerden que el zip tiene que ser el mismo de este router ahora normalmente lo que hacen es colocan el mismo nombre ya que una vez que esté configurado el equipo portátil cuando tú te mueves de un lugar a otro dentro de tu casa la red al que se va a conectar es el que tiene mayor alcance lo que hacemos normalmente a veces es ponerle un nombre diferente y para diferenciar ok se diferencia entonces cuando te vas de un lugar a otro por ejemplo te vas al primer piso y vas a tener la red Movistar te vas al segundo piso y vas a tener la red por ejemplo Movistar 4210 o ponte en el caso soporte hogar 2 entonces a veces las personas que configuran tienen esta o sea pasan por esta coyuntura en todo caso vamos a dejarle con el mismo nombre de la red que es Movistar y abajo 4210 ok el canal el canal es el 8 ahora tú necesitas tener el detalle exacto no necesariamente pero el canal vamos a poner el canal 6 vamos a trabajar a la vamos a trabajar el estándar 2.4 nos dirigimos hacia la parte final para guardar los cambios guardar cambios ok nos dice continuar ahora vamos a continuar bueno aquí podemos ver que el router efectivamente tiene la ip 192.168.150 ya no tendremos conflicto con el otro router así que ingresamos al router para terminar de configurar el repetidor TP-Link ya en la LAN hemos configurado la dirección ip en el que termina en 50 nos dirigimos a wireless ya tiene el nombre de la red Movistar y abajo 4210 vemos que tiene el tipo de autenticación en WPA2 PSK y la contraseña como hemos mencionado password hemos configurado tanto el reseteo del router como conectar y configurar la LAN hemos configurado efectivamente el wireless el nombre de la red hemos ingresado la contraseña lo que corresponde al password para conectarnos a la red hemos configurado el DHCP como en disabled esto lo vamos a ver configurar el DHCP como disabled también lo hemos configurado y lo vamos a configurar en el router físico y por último nos queda probar ahora lo que corresponde es conectar ambos routers mediante un cable de red vamos a conectar vamos a hacer la conexión vamos a conectar a ver en el puerto Ethernet 3 al puerto Ethernet 2 estamos conectando el cable de red que nos llevará la comunicación entre ambos routers una vez que configuras tu router repetidor ya puedes hacer la conexión ahorita vamos a validar ello esperemos que se conecten vamos a validar la información de este router este tiene la IP 192.168.1.1 y este tiene la 192.168.1.50 ok ya se activó ya están conectados entre sí entonces aquí lo que tenemos que hacer es ya configurar los dispositivos inalámbricos vamos a ver este equipo está conectado mediante un cable un cable de red así que lo eliminamos vamos a eliminarlo ahora es configurar la laptop a la red que hemos creado que es Movistar 42.10 muy bien ingreso a la laptop vemos que no tiene un IP voy a lo que corresponde al desktop vamos a PC Workless la tarjeta nos indica que no tiene una interfaz para hacer la conexión entonces hacemos lo siguiente ingresamos a la laptop nos vamos donde dice física bajamos vamos a apagar la laptop para colocar la tarjeta que tiene su entiendo que es una laptop que no tiene una tarjeta wifi inalámbrico entonces hay que colocarle una tarjeta inalámbrico pero esto se hace con el equipo apagado una vez que instalemos encendemos la laptop ok está encendiendo la laptop ahora sí me voy nuevamente a configurar a desktop nos vamos nuevamente a desktop me voy a la opción que dice PC Wireless para conectarme a una red ahora sí me muestra esta ventana para conectarme a una red wifi a ver voy a poner para este lado vamos a achicar un poco esto perfecto entonces yo estoy en este momento me encuentro en esta laptop voy a conectarme a la red y vamos a ver si efectivamente hemos hecho la configuración correcta vamos a conectar aquí voy a refrescar la red perfecto aquí me aparece Movistar y uno abajo 4210 que está en un 62% de señal y tengo tengo una acá que tiene un 100% que tiene una intensidad full para hacer la conexión entonces me voy a conectar a esta red acá ¿por qué? ¿por qué? porque esta red corresponde al repetidor que tenemos ok entonces le doy conecto marco acá cambio tiene 100% de señal le doy conectar muy bien me dice la clave ingresa la clave ingreso a la clave la clave que corresponde es password como he mencionado acá mira password es la clave de mi wifi Movistar y un abajo 4210 después me comió la W vamos a agregar acá la W listo le doy conectar y ya se conectó como puedes apreciar se conectó entonces la idea es esta ¿no? esta es la idea de que nosotros agreguemos un repetidor un router un repetidor a nuestra a nuestra red para extender nuestra señal de internet ya se conectó entonces lo que vemos aquí voy a probar voy a validar y efectivamente me ha dado la IP 192.168.1.105 105 este equipo tiene la 192.168.1.105 ahora vamos a agregar vamos a agregar una PC pero a esta PC le vamos a poner una tarjeta inalámbrica vamos a ponerle primero que nos vamos a apagar el equipo colocarle una antena inalámbrica colocamos la antena encendemos el equipo y listo una vez que ya tenemos el equipo con una antena wifi es cuestión de configurar nos dirigimos a PC wireless nuevamente le damos conectar refrescamos para que me aparezcan las redes disponibles ok me aparece la red la red movistar 42.10 con 87% que eso corresponde al router que está más cerca más cerca a la PC y este que tiene un 79% es el el router principal que tiene esta dirección IP que termina en 1.1 pues me voy a conectar al router que tengo mayor potencia mayor alcance le doy conectar y de igual forma nos conectamos colocamos la clave password y vamos a conectar y el equipo se debe conectar y en este caso se ha conectado al router principal bueno vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a conectar al router entonces al router que tiene el canal 2 vamos a conectarnos al router que tiene 79% de conexión me va a P la clave pero de igual manera vamos a conectar con la clave password y le vamos a conectar y vamos a ver donde se conecta bueno entonces esto ha sido más o menos una explicación breve rápida para que tengamos los conceptos claros y sobre todo entender la lógica de lo que estamos haciendo de cómo funciona ok yo entiendo que por la práctica y el constante trabajo que a veces uno realiza puedes aprender texto de memoria ya puedes entender las distintas interfaces de los diferentes routers y todo eso así que ahora vamos a probar con este router que hemos utilizado para hacer el video y bueno vamos a aprender con esto ahora espero que también estés ahí y veas todo el video entonces lo que voy a hacer ahora antes de empezar a configurar el router físico es desconectarme de todas las redes ya sea físico o sea inalámbrico y colocar un IP según el segmento de red que tenga este router en este caso como ya hemos visto hace un momento tiene la IP 192.168.1.1 ok no tengo red ahorita y voy acá vamos a conectar este cable de red del router hacia la laptop tal como hicimos en la en la teoría ¿no? conectamos en cualquiera de los puertos LAN y el otro extremo lo conectamos en la laptop a ver lo conectamos en la laptop muy bien ya me detectó el indicador del puerto LAN que se ha activado entonces lo que hay que hacer ahora es configurar la red cableada voy a ingresar a mi sitio en red selecciono Ethernet le doy en propiedades le doy en propiedades y vamos a poner la IP según el segmento en que se encuentra la red en este caso como ya hemos mencionado la IP que tiene es la 192.168.1.50 ¿no? esto va a ser la dirección esta router va a tener asignada la IP 50 pues en este equipo le voy a poner la 10 para que tengan comunicación le doy siguiente automáticamente se asigna la máscara de red y le doy a aceptar aceptamos entonces ahora sí abrimos un navegador vamos a abrir vamos a abrir un navegador vamos a abrir un navegador abrimos un navegador para simplemente ingresar a la configuración de mi router ingreso 192.168.1.1 la dirección IP que tiene mi router ok le damos enter o aceptar está pidiendo ingresar la contraseña o el nombre de usuario y contraseña online el usuario es admin y la contraseña es admin le damos acceder y ahora sí estamos dentro de la configuración tal como indica en los pasos a seguir y configurar entonces vamos a hacer lo siguiente ingresamos advanced tool ingresamos a la opción LAN acá está con la dirección IP recuerdan que si le dejamos con la misma IP que viene de fábrica la 192.168.1.1 esto va a generar un conflicto con el router principal porque normalmente el router principal viene con la 192.168.1.1 ahora esto hay que tener en cuenta siempre al momento de ver qué equipo vamos a configurar porque hay equipos según la marca viene con una dirección IP que viene por defecto diferente puede ser 192.168.01 ¿entiendes? entonces hay que tener en cuenta eso pero normalmente reseteando el router podemos tener ya más o menos noción de la dirección IP que viene por defecto bueno continuamos cambiamos la dirección IP 192.168.1.50 muy bien bajamos aquí vemos que el DHCP server está activado este DHCP server no debe estar activado ¿por qué? porque si se queda activado este router va a asignar direcciones IP y no va a funcionar no vamos a tener red el equipo que está configurado y asignado para la liberación de direcciones IP es el router principal habilitarlo disable DHCP server ¿ok? hemos deshabilitado asignar direcciones IP el que se encarga de asignar las direcciones IP es el router principal ellos manejan un pool de direcciones que a cual cada equipo que se conecta automáticamente le asigna la dirección IP ¿ok? muy bien entonces ahora tenemos que guiarnos siempre de nuestro cuadro ¿no? de los pasos que estamos haciendo ya hemos hecho el reset del router hemos conectado el equipo los routers entre sí hemos configurado la LAN hemos puesto la dirección IP 50 ahora configuramos el zip y el wireless vamos a ingresar aquí a la interfaz y guardamos los cambios salir y aplicar vamos a aceptar perfecto ingresamos con el usuario nuevamente admin contraseña admin acceder ok ya tenemos configurada nuestra red nuestra LAN ok ya tenemos configurado el dispositivo con la IP una vez que hemos hecho esto vamos a la opción wireless aquí podemos ver wireless está habilitado muy bien el nombre del wireless tiene un nombre distinto que viene por defecto y vamos a colocar como hemos visto en el ejemplo movistar y un abajo 4210 vamos a colocar el país Perú muy bien entonces validamos simplemente que esté habilitado el botón aquí enable wireless ok lo dejamos como está aquí vamos a configurar el zip el nombre de nuestra red en este caso voy a colocar el nombre movistar 4210 tal como está aquí en el en el simulador del pacate traviser pero voy a agregarle en la parte final lo que es piso 2 para identificar porque los clientes en realidad quieren identificar su red o quién sabe en algún momento puede fallar y pierden conexión en un lugar u otro entonces no van a saber qué router es el que está fallando porque como tienen el mismo nombre entonces van a entrar en esa en esa dificultad entonces voy a colocar el movistar 4210 piso 2 voy a ponerle ese nombre Perú el país obviamente guardamos aplicamos los cambios ok ahora nos vamos a donde dice la parte de basic hemos estado acá nos vamos a seguridad en seguridad vamos a colocarle bueno la que tenga mayor compatibilidad BPA BPA2 PSK la contraseña si ya la tengo anotada por acá vamos a pegar la contraseña ok muy bien el resto le dejamos como está no modificamos nada aplicamos los cambios y guardamos después hay otra parte también que es aquí donde dice wireless bridge aquí puede estar no sé pues wireless bridge pero en este caso siempre va access point el bridge enable tal cual salvamos y guardamos nuevamente en avanzadas a ver que podemos ver en avanzadas ahí está avanzada guardes avanzado lo dejamos como está automáticamente toma un canal según el país que estás o en todo caso puedes ver el router principal que canal tiene y simplemente lo colocamos acá tenemos 11 canales vamos a dejarlo en el canal 11 que nos muestra como por default lo dejamos allí muy bien ya esto es toda la configuración que tenemos que hacer o sea configuramos en primera instancia lo que corresponde a la LAN ¿verdad? la LAN la red de área local nuestro router ahora es la 192 168 150 vuelvo a repetir si lo dejamos como viene que termine en 1.1 y lo colocamos en nuestra red va a existir un conflicto con el otro router principal una vez fui a un cliente y había ese problema que una persona lo había configurado pues y no había hecho lo que teníamos lo que estamos explicando y ocurrió que cuando venía la persona que vivía en un piso superior llegaba de trabajar prendía su computadora y prendía su router su access point y lo que pasaba es que se quedaba sin conexión a red en el piso de abajo el router principal porque tenían esa intermitencia perdían conexión uno u otro router a veces todo el día la persona que vivía en el primer piso con el router principal si tenía internet pero cuando llegaba esta persona prendía su router y generaba conflicto entonces a veces le daban la primera opción el primer router que tenía internet el segundo router del piso superior tenía internet y desconectaba al router de abajo entonces haciendo una revisión pude determinar que el router del piso 2 con el 1 tenía la misma IP o sea funcionaba por momentos porque había un router que estaba apagado es así ahora bueno hemos configurado la LAN tal como muestra aquí hemos reseteado hemos conectado el router entre sí entre cables hemos configurado la LAN hemos configurado el wireless el nombre del zip el nombre de la red y la contraseña hemos configurado el dhcp disable hemos configurado el dhcp disable aquí tenemos disable dhcp server ok muy bien entonces aquí vamos a hacer lo siguiente guardamos los cambios guardamos los cambios y salimos bueno esta es la configuración principal que debemos realizar para reutilizar un router o un router que ya tenemos reciclado en nuestra casa en nuestro en la oficina donde te encuentres pues y podemos reutilizar el router darle uso y darle utilidad a este dispositivo ¿no? entonces con esta con esta configuración que ya estamos realizando vamos a validar si efectivamente nos conectamos a internet voy a cerrar esta ventana cerramos voy a retirar el router y lo voy a conectar o en todo caso voy a jalar un cable de red pero este cable este router este cable blanco este cable patch core que estoy utilizando lo voy a retirar lo voy a retirar si retiro este cable patch core entonces lo que hacemos ahora solamente tenemos el router encendido pues ya me debe mostrar la red inalámbrica movistar 4210 piso 2 vamos a validar en nuestra configuración de red vamos a validar efectivamente aquí aparece movistar 4210 piso 2 puedo comparar con el el router principal movistar 4210 entonces ahora si yo me conecto no voy a no voy a tener internet porque no está conectado el cable de red desde el router principal recuerdan que en esta configuración hemos colocado un cable de red y unimos nuestras dos redes eso es lo que voy a hacer ahora para configurar nuestros equipos nuestros dispositivos a la nueva red inalámbrica que se identifica como movistar piso 2 voy a tener que unir un cable de red desde este router principal hasta este router que es el secundario del piso 2 eso es lo que vamos a hacer en este momento a ver bueno ya hice la la conexión del cable este cable de red que hemos visto de color blanco hemos conectado nuestro router secundario y vamos a validar si efectivamente tenemos internet ok vamos a conectarnos a nuestra red movistar 4210 piso 2 selecciono le doy en conectar aquí me da la clave pego la clave le doy siguiente acá le doy en la opción no vamos a esperar que el dispositivo se conecte mira se conectó efectivamente estamos conectados al router principal ahorita te voy a mostrar voy a mover la cámara para que veas cuál es el router y este es el router secundario movistar 4210 piso 2 voy a darle un pin vamos a darle un pin constante a ver si tenemos salida ok tengo un pin a los DNS de Google tengo respuesta voy a ingresar a a un navegador vamos a ver si podemos entrar a YouTube está cargando lo que sí podemos ver que y tener la certeza que la configuración ha sido todo un éxito estamos conectados a la red 4210 piso 2 en todo caso este router simplemente está para instalar instalamos y se acabó el problema tenemos la solución ya realizada entonces cuál ha sido la conclusión de este video hemos realizado una práctica una en un esquema con el Pathak Tracer en donde más o menos esto te ayuda bastante para poder tener el conocimiento la lógica de cómo nosotros podemos manejar esta situación cuando tienes que configurar un router esto aplica para las distintas marcas de routers las interfaces varían pero las opciones son las mismas por no decir igual son las mismas entonces es importante tener en cuenta esto que esto te puede servir para que tengas atenciones aquí a futuro y puedas aplicar esta técnica esta lógica como les dije en el inicio del video puede variar la dirección IP de los routers que tengas no será necesariamente 192.168.1.1 puede ser 192.168.0.1 puede ser 2.1 y o sea depende de la marca cada marca maneja un segmento de red diferente y por ende la IP es distinta así que como podemos ver tenemos conectado nuestra red a la red movistar guión 42.10 piso 2 funcionando le damos un pin aquí un pin y podemos ver que estamos teniendo respuestas sin problemas muy bien entonces para más o menos finalizar ya el video voy a ejecutar el comando next show para validar a qué dispositivo o a qué router nos estamos conectando el comando es next vlan show interface aquí nos va a mostrar todos los datos del router inalámbrico al que estamos conectados por ejemplo podemos ver el nombre wifi 2 la descripción de la map la dirección física la dirección física viene a ser la map address aquí podemos ver que termina en 81 7e y vamos a validar en nuestro router validamos en nuestro router que termina efectivamente en 81 7e ok qué más qué más tenemos y lo más importante el zip el nombre de la red movistar guión abajo 4210 piso 2 estamos perfecto estamos conectados a esa red estamos en el utilizando la tecnología 802.11n la autenticación el tipo de autenticación BPA 2 personal estamos trabajando en el canal 11 y la señal la intensidad de señal es un 99% casi 100% de señal así que este comando te sirve para saber a qué equipo estás conectado es un comando especial que es muy utilizado por la parte de lo que estudiamos lo que Cisco las redes inalámbricas este comando es bien utilizado para poder identificar a qué router está conectándose los equipos en una red espero que te sirva el video sé que ha sido un poco largo pero la idea es que no solamente aprendamos la parte práctica y de cómo se ejecuta sino entender la lógica darte una herramienta en la que tú puedas practicar puedas ir digamos investigando y la finalidad es que perfecciones lo que tal vez ya sabes o si estás aprendiendo sigas en ese en ese camino de de perfeccionar lo que queremos hacer ¿no? así que este es el trabajo que estoy haciendo si si tienes alguna duda alguna consulta no olvides escribirme en la cancilla de comentarios si te gustó el video no olvides darle me gusta para así hacer más contenido y tener la motivación de seguir adelante siempre con tu ayuda no olvides siempre de seguirme en mis redes sociales estamos en youtube en instagram en el fanpage como migrantezcomputer y bueno cada cierto tiempo que nos damos hacemos videos y para compartir la experiencia porque la realidad y la finalidad de esto es nosotros estamos de paso aquí en este mundo y no queremos irnos sin tener el conocimiento porque el conocimiento se pierde así que mejor es compartir la información con mucho gusto con mucho cariño para ustedes ¿no? así que gracias nos estamos viendo en el próximo video ¿no? 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 ¿no?